Bottega al Triana No, no, es real El movimiento real Fácil Primera parada a Asturias Comer melada Cuando gritamos el líquido Y damos amor a los que están cerca Porque eso es lo único que importa Te voy a capir Esta es la nueva season Bottega al Triana Y yo frate esos purple haze O el pelo de Kodak Black Solo como llamar con actitud Eso es una oferta Mejoranla, tengo trabajo que hacer Perdona que tarden en contactar Todos mis niños quieren Maybachs No hermandades por la VAP No soporto el conformismo ni el miedo por ganar Esa troya se creyó la mejor Y él no va más, esto es pa' tosteros Diego, Adalquivir, Serviñón Olala Por los caídos, Botilla y Dos Calas Pa' todos mis latidos, parceros Pa' que estuvo aquí, no vio empezar a veros Y ahora tira con nosotros pa'l cielo Venga capir, chico Incentivo méritos, viajes a caprichito Y yo con to' la clase figo Me entreclasifico Voy serio por la derrama Cada vez fluye más líquido No, 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 no No, no, no Ah, sí Voy la puerta loca, brusso Tensé la chupa Tanto los de arriba Que te llaman Boca Suso You know more Fosco Roto a los boys De tu juje mirada Vendo a Dios Sabes más Eso y no lo puedes parar Vano de sanos Parece que llevo la cadena de continis Y tú da continis en el estanco Actúa como un pin sacando dinero del banco Se ve bomba, eh A contraluz en esta cámara Bienvenido al hip hop Con fundos a classic Smoking pipe Con el logo de Nike Me gusta si te gusto No jodo con fancy ladies Ni con toda la fortuna De Phil Knight That's crazy No me culpes por no seguirte Cosas más bit lazy Yo, yo, what's up, man ¿Cómo están los chavales? Muy bien, eh ¿Cómo están los chavales? ¿Cómo están los chavales? No, 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 no Ahí hay aún una jodida Sí, a pa allá de eso, mira De estar allí, hasta Yo, hermano Me siento ahora mismo Le hablé, tío Y ni le llegaba los mensajes Vamos a ver nada